¿Qué es el psoas ilíaco? Formado por dos músculos, el psoas mayor y el ilíaco, unidos en su inserción, se origina en las superficies ventrales de las vértebras D12 a L5 y en la fosa ilíaca. Se termina con un tendón largo en el trocánter menor. Atraviesa las articulaciones intervertebrales de D12 a L5 al igual que la coxofemoral. El psoas ilíaco realiza una lordosis, inclinación hemolateral y rotación contralateral del raquis lumbar. También actúa como flexor y rotador externo de la cadera. Colocaremos al paciente en decúdito supino al borde de la camilla. Llevaremos la pierna contralateral del paciente hacia su pecho, pidiéndole que la sujete con sus manos. Extenderemos su cadera dejando caer la pierna a estirar por fuera de la camilla. Podemos darle algo de oblicuidad al paciente para que haya más libertad de movimiento. Dado que es un músculo que tomando como punto fijo el fémur tiene acción lordosante, controlaremos la compensación del paciente hacia la lordosis y anteversión pélvica con la pierna contralateral e incluso pidiéndole que pegue su lumbar a la camilla. Nuestra mano externa, tomando contacto con la cara anterior y externa del muslo del paciente, realizará una extensión y rotación interna. La mano interna fija y controla la pierna contralateral. Después de realizar el estiramiento, la vuelta de la pierna del paciente se hará de forma pasiva.